el apretado calendario de reforma del gobierno en el congreso en abril a panes mil a partir de ahora el gobierno le quedan menos de 80 días para sacar adelante sus principales apuestas reformistas en el congreso además de salud y pensión corren contra el tiempo otros proyectos claves como la jurisdicción agraria y la reforma a la educación aunque en unos casos el gobierno puede ganar días convocando sesiones extraordinarias en otras se debe apegar a tiempos más justos así el calendario se vuelve otro obstáculo además de los líos para garantizar las mayorías especialmente en el senado las leyes ordinarias tienen el oxígeno de las sesiones extras las tres principales reformas sociales se están tramitando como proyectos ordinarios en el congreso es decir sólo necesitan ser aprobadas en cuatro debates dos en cámara en comisión y en plenaria y dos en senado igual pero deben evacuarse en máximos dos periodos consecutivos y ese plazo desde el próximo 20 de junio los tiempos de la reforma a la salud la de salud que es la que va más avanzada fue aprobada en dos debates en cámara pero paradójicamente está a punto de hundirse en el tercer debate de la comisión séptima del senado donde se enfrenta a un archivo cantado ocho de los 14 senadores de la séptima se mantienen en la raya de una propuesta de archivo que se deben votar primero pero el gobierno mantiene una puerta abierta porque el senador verde pavián díaz radicó una ponencia alternativa que recoge quejas de los partidos tradicionales que la transición al nuevo sistema no sea de dos sino de cinco años que se respete el libre aseguramiento o que la adres no concrete el poder del manejo de la plata como por ahora esa propuesta alternativa no ha conseguido cambiar la postura de algunos de los ocho senadores que prometieron archivarla el gobierno no se va a arriesgar a agendar la reforma pero suponiendo que vía esa propuesta alternativa o recusando a los archivadores consigue los votos para al menos abrir la discusión el tiempo se acorta en la séptima el debate se puede llevar todo abril si la reforma logra ser aprobada en la comisión debe pasar a plenaria del senado un trámite en el que deben transcurrir ocho días calendario en ese hipotético escenario el gobierno podría conseguir más tiempo concesiones extraordinarias que usualmente son de dos o tres semanas los tiempos de la pensión en la pensión a las cuentas incluso son más apretadas sólo ha sido aprobada en un debate en la comisión séptima del senado ahí pasó a la plenaria del senado donde está estancada desde el 16 de febrero cuando se estrenó el nuevo calendario legislativo en estos 45 días ha avanzado en votar los impedimentos y en hacer una audiencia pública que pidió la oposición para escuchar a los gremios hoy en el papel de embotarse los informes de ponencia de archivos de la oposición y la ponencia alternativa del partido la u o la mayoritaria del gobierno los votos para hundirla no están aunque cambio radical centro democrático y un bloque en partido conservador se la van a jugar la discusión siguiente va a pasar por qué propuestas se debate después si la alternativa en manos de la senadora del lado norma dutado o la mayoritaria que va a defender la senadora marta peralta del maíz está en manos del presidente iván name definirá el orden hay un punto intermedio y es que el gobierno logre persuadir a hurtado para que se discute en la mayoritaria a cambio de que las propuestas de hurtado se puedan debatir como proposiciones porque los cambios que propone la senadora bayuna están en unos artículos puntuales y no en todo el proyecto las dos propuestas tienen igual número de artículos 94 por lo que cualquiera que sea aprobada para llevar a la plenaria del senado a sesionar en varias jornadas de name va a depender igualmente que tanto trabaja antes de semana santa dio señales de querer ayudar al gobierno porque citó plenarias tres días seguidos por primera vez desde que dirige la mesa directiva aún con tres días de trabajo el senado se podría llevar un mes debatiendo la pensional si es aprobada digamos antes de finalizar abrir pasa a tercer debate la comisión séptima de la cámara para pasar de una cámara otra un proyecto de ley debe tener una pausa de los 15 días suponiendo que a mediados de mayo la cámara recibe la reforma se queda con menos de un mes para evacuarla en los dos debates que le quedan y eso sin tener en cuenta una eventual conciliación en la medida en que lo que se apruebe en cámara sea diferente a lo del senado las extras también pueden usarse para hacer conciliaciones en proyectos ordinarios la laboral va quedada está en la comisión séptima de la cámara dan los primeros pasos de nuevo un primer intento por sacarla adelante se hundió el 16 de junio de 2023 porque no se debatió este segundo envió la arrancó en agosto de 2023 la reforma laboral sigue empantanada en el primer debate aunque el debate se abrió con el informe de ponencia sólo se ha aprobado una decena de artículos este año ni siquiera ha sido tenido en cuenta en la agenda de la comisión sin embargo la propuesta tiene tiempo como se presentó en agosto y es un proyecto ordinario se puede debatir en dos periodos es decir puede ser estudiada hasta junio de 2025 para ganar ese tiempo debe ser avalada al menos en el primer debate de la comisión de lo contrario se vuelve a archivar por ahora desde la propia bancada del gobierno han pedido no priorizar la reforma laboral para darle más margen a las que se han avanzado educación y jurisdicción agraria estatutarias con tiempos similares no son mediáticas pero son claves en la agenda reformista del gobierno y también están contra el reloj las reformas a la educación y de reglamentación de la jurisdicción agraria son de carácter estatutario tocan derechos fundamentales y tienen un trámite especial deben aprobarse en cuatro debates en un mismo periodo legislativo en este caso como las dos se radicaron en septiembre del año pasado deben quedar listas antes del 20 de junio no se pueden debatir en sesiones extras y deben contar con votaciones de mayorías absolutas es decir de la mitad bajo uno de los congresistas esas mayorías absolutas en las plenarias son en el caso del senado 53 votos en 105 y en la cámara 94 de 187 los tiempos de la reforma a la educación la educación ya fue aprobada en comisión y arranca su segundo debate en la plenaria en la cámara de representantes ahí parece no tener mayores obstáculos porque cuando se debatió en el primer debate en la comisión primera tuvo un respaldo de todos los partidos políticos incluso cambio radical desde la oposición dice que puede entrar a respaldarla en los senarios en cámara puede ser evacuada antes de terminar abril eso la enviaría a la comisión primera del senado y luego a plenaria donde tendrían que tramitarla el mes y medio antes del fin de las sesiones ordinarias del 20 de junio los tiempos de la reglamentación de la jurisdicción agraria entró al tercer debate tras haber sido aprobada el senado en la comisión primera de la cámara es una iniciativa de 12 artículos que definen líneas generales las competencias de esa nueva jurisdicción que el gobierno ve clave en la puerta de reforma agraria como ya salió el senado donde hay más resistencia es probable que en la cámara no le tome tanto tiempo igual debe quedar lista antes del 20 de junio el verdadero lío con la jurisdicción agraria es otro proyecto de ley que reglamenta lo que va a hacer esa jurisdicción es decir una especie de código que va a definir su operación por ejemplo cómo se debe presentar una demanda por un conflicto agrario y cómo se debe resolver establece sus conflictos principios y campos de acción perfectamente puede terminar siendo una iniciativa de más de 100 artículos nuevos por ahora 186 aunque este último proyecto es de carácter ordinario es decir se puede debatir hasta junio de 2025 debe avanzar pronto para que la jurisdicción puede hacer una realidad antes de que termine el gobierno de momento no ha tenido el primer debate y está estancado en la comisión primera del senado porque está en el décimo punto del orden del día que sea una prioridad depende del presidente de la comisión el conservador germán blanco el código de la nueva jurisdicción es el último paso para hacer la realidad la apuesta arrancó con el acto legislativo que creó la jurisdicción y se aprobó el año pasado siguió con la estatutaria que va camino a tercer debate y se remata con la reglamentación los tiempos especiales del trasfuguismo los congresistas también tienen puesta su atención en el acto legislativo que les permitiría cambiar de partido sin perder sus crueles lo que popularmente se conoce como trasfuguismo las 118 firmas de apoyo con las que se radicó la iniciativa muestran que en todos los partidos hay interés de que esa reforma prospere de cara a las elecciones de 2026 y es justamente el cálculo de las elecciones siguientes el que va a marcar futuro como se trata de un acto legislativo que reforma la constitución debe aprobarse en ocho debates repartidos en dos vueltas de cuatro debates durante dos semestres legislativos los primeros cuatro debates deben quedar listos antes del 20 de julio el resto pueden ir desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre aunque partir de ahí necesita mayorías absolutas pero hay una fecha que va a medir la viabilidad del trasfuguis octubre resulta que en noviembre de 2024 empieza la inhabilidad que tienen los actuales congresistas para cambiarse del partido si así lo quieren y poder aspirar a las elecciones de 2026 actualmente sin trasfuguismo los que se quieran cambiar del partido deben renunciar a sus curules en noviembre de 2024 para no inhabilitarse pues deben hacerlo con un año de antelación al inicio de las inscripciones en noviembre de 2025 de lo contrario les puede pasar lo que sucedió por ejemplo a rey barreras quien debía renunciar a la u para poderse pasar al pacto histórico como no lo hizo le aplicaron doble militancia y lo sacaron del senado si el trasfuguismo que ha aprobado en octubre los congresistas que se quieren cambiar el partido en las siguientes elecciones no tendría necesidad de renunciar a sus curules porque el artículo del proyecto les da esa gabela por una única vez así como se hizo en 2003 y en 2009 estratégicamente los promotores del trasfuguismo se la jugaron por designar de ponentes a congresistas que necesitan cambiarse de partido y tienen cercanía con la oposición la coordinadora de la ponencia será madrid en castillo quien logró su curul para haber sido la fórmula vicepresidencial de robert bernández con la liga ante corrupción castillo está peleada con hernández y la liga se quiere ir de ahí para poder hacerlo y volver a aspirar en 2026 necesita el trasfuguismo igual ocurre con otro ponente miguel polo polo él se hizo elegir por la circunstancia apro y un consejo comunitario que luego se convirtió en el partido ecologista sin embargo polo polo no está cómodo ahí porque mientras él hace oposición su partido entró en la coalición de gobierno el representante quiere dar el salto al senado en 2026 y para hacerlo por otro partido necesito el trasfuguismo para no tener que renunciar